El itinerario cuaresmal de este año litúrgico enfatiza la revelación de la misericordia de Dios. Una misericordia que suscita en cada uno de nosotros la conversión, o debiera suscitar la conversión, atrayéndonos a Él mismo, a Dios, quien es amor. Y Jesús es el intérprete de esta misericordia infinita de Dios. Esto es lo que nos ocupa hoy, de manera eminente, cuando apreciamos en la inmensa página del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, las parábolas de la misericordia. Y vamos al grano. Al principio del capítulo 15, el narrador de Lucas cuenta que los recaudadores de impuestos, esto es, la gente que era considerada popularmente como manifiestamente pecadora, como gente sin vergüenza, perdida, ellos venían donde Jesús para escucharle. Veamos, el capítulo 15, en el versículo 1. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Y hay que leer despacio, palabra por palabra, esta primera línea. Todos, publicanos y pecadores, venían a escuchar a Jesús. Una primera pregunta que cualquier lector podría hacerse es esta. ¿Por qué estas personas de mala vida se sentían tan atraídas por la persona de Jesús? Y en cambio, huían, huían de los sacerdotes y de los fieles practicantes de la ley, como eran los fariseos y los maestros de la ley. ¿Saben por qué? Porque sentían que sus pastores no los buscaban, no los amaban realmente, sino que los juzgaban y los despreciaban. Se dedicaban a señalarlos, con el látigo de la crítica. Jesús, en cambio, tenía otra mirada. Cuando veía a un pecador público, lo consideraba, ante todo, como persona, como uno entre tantos. Todos somos pecadores. Al fin y al cabo, se trataba de pecadores públicos, es decir, de forma abierta, evidente, sin hipocresía ni pretensión, así fuera para hacer el mal. No lo escondían. Los fariseos también pecaban, y ellos sí lo escondían. Se mostraban santos, pero a escondidas pecaban, y aún así se atrevían a juzgar. Ser pecador público es doble dolor. El pecado en sí, y además, el señalamiento de la gente. Y ante ellos, Jesús sentía compasión. No juzgaba a quien tenía por delante, no lo condenaba, sino que iba a buscarlo allí donde estaba, en su pecado, para ofrecerle una relación, para ganar su confianza, la posibilidad de caminar juntos, de escucharse mutuamente, sin prejuicios mutuos. Tenemos entonces, como primer dato, que los pecadores huían de la comunidad judía y acudían más bien donde Jesús. Y este hecho escandalizó a los religiosos de oficio, quienes murmuraban diciendo, veamos el versículo 2, este hombre acoge a los pecadores y hasta come con ellos. Se nota la sorna. La queja se hace sentir. Más aún, se expresa, no abiertamente, sino en forma de murmuración. Y miren el verbo. El verbo griego es diagogizo, que significa hablar mal de otra persona, pero a sus espaldas y en voz bajita, creando complicidad con la que hablas, pero bajito para que el interesado no capte lo que se dice. Pero Jesús lo capta y le responde a sus detractores. No lo hace con violencia, ni siquiera haciendo una apología de sí mismo. Responde con parábolas, con historias de vida que confrontan al oyente. Tres, tres parábolas de seguido, tres para ser exactos. Primera, la de la oveja perdida, versículos 4 al 7. Segunda, la de la dragma perdida, versículos 8 al 10. Y la tercera, la del Padre Misericordioso, versículos 11 al 32, en la que nos detenemos hoy. Tres perdidos, la oveja, la moneda y un hijo. Y los tres serán recuperados. Y con los tres habrá fiesta. Pero quedémonos con la parábola del Padre Misericordioso. Esta tercera parábola es la historia de dos hijos perdidos que tienen un papá que ante la agresión sufrida por parte de sus hijos responde de una forma inaudita, como un papá pródigo de amor. Te invito a que me acompañes en el subrayado de apenas algunos detalles. Al fin y al cabo, la parábola habla por sí misma. A cada lector le queda la tarea de releerla a partir de su propia experiencia de vida, de su propia historia. Y sobre todo al final, se espera que tú y yo, cada uno por su cuenta, le aporte la conclusión que no tiene. Nos toca a nosotros. Veamos el comienzo. Versículo 11. Jesús cuenta la historia de una familia que, como todas las familias de la tierra, no es ideal. No está exenta de algún sufrimiento o de alguna irregularidad en la convivencia, en las relaciones. Esta familia está conformada por un papá. No se menciona a la mamá. ¿Estaría muerta o tal vez ausente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuenta con dos hijos. Ambos nacidos y criados en el mismo entorno familiar, en la misma casa. Pero que al crecer, cada uno toma un camino diferente. Desenlaces formalmente distintos, contrapuestos incluso. El hijo más joven decide irse y pide la herencia. Dice el versículo 12. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Enseguida voy a hacer una precisión sobre el vocabulario de lo que sigue. Porque el padre le responde al comportamiento grosero del hijo concediéndoselo. Y el narrador dice, y les repartió los bienes. ¿Los bienes? Vamos a ver un detalle de la traducción. Por lo pronto notemos que el papá de esta parábola aparece desde el principio como uno que es diferente de los padres de la tierra. ¿Saben por qué? Porque ante la petición del hijo menor de recibir la herencia por adelantado, que de alguna manera es quererlo ya muerto, el papá le responde dejándolo proceder, sin amonestarlo, sin llevarle la contraria, sin advertirle las consecuencias. Y yo pregunto, ¿existe entre nosotros un papá así? Probablemente no. Y de esta manera la parábola enseguida nos traslada a otro plano, un plano superior. Nos lleva a ver en este padre, al padre con P mayúscula, a Dios mismo. El único que nos deja libres ante el mal. Ante el mal que queremos hacer. Así nos estrellemos. Él no nos detiene, más bien calla, permitiéndonos, a pesar del dolor que siente, permitiéndonos distanciarnos de él. Y yo sé que te lo estás preguntando. ¿Por qué este papá procede de esta manera? Porque Dios respeta nuestra autonomía y nuestra libertad por eso. Dios nos dio una educación a través de la ley y los profetas. Pero luego nos deja libres para decidir cómo consideremos conveniente. Y es en este contexto que el papá de la parábola reparte la herencia entre los dos hijos. Y ahora sí, la precisión que quería hacer. Atención con los términos. El hijo pide herencia. Pero en la respuesta del padre, el verbo griego es otro. No se dice, le repartió la herencia en griego. Se dice, le repartió la vida. Ho bios en griego. La vida. Su vida. Y notemos también el plural. Les repartió. No solo al menor. Al mayor también. Y sobre esto volveré al final. ¿Qué pasa con el mayor? Por lo pronto, la parábola se enfoca en la primera parte con el hijo menor. Sigámosle la pista. El hijo menor, como vimos, exige, reclama, fuerza la mano del papá. Y el papá responde de una manera sorprendente. Lo vemos inactivo, casi ausente, por respeto a la libertad del hijo. Lo deja partir, respetando su libertad y mostrándole su gratuidad, su amor fiel. Y sigue la historia. Versículo 13. Este hijo recogió, recogió todo y se fue. El hijo sale por fin de una casa que le parecía una prisión. De la mirada de este padre que sentía más como un espía. De ese espacio que tenía que compartir con su papá y con su hermano mayor. Pero que era un espacio que no sentía propio. Apenas se va, resulta que se gasta todo en fiestas con los amigos. Juegos, prostitutas, perdiendo todo su dinero. Lo leemos en los versículos 13 al 14. No solo se queda con el bolsillo vacío. La situación aprieta por una hambruna que circunstancialmente ocurre en la región. Entonces, tiene que buscar trabajo. Y termina en el peor lugar. Como cuidador de cerdos. Un oficio que para los judíos es despreciable. Porque los cerdos son animales impuros en la religión judía. Para este joven, hacer esto es repugnante. Pero lo hace por la sobrevivencia. Y en medio de todo, allí se siente explotado. Lo dice el versículo 16. Que ni siquiera le permitían, no le daban comida. Ni siquiera la de los cerdos. Y Jesús, quien es el narrador, subraya la frase. Miren la frase. Comenzó a encontrarse en necesidad. Erjato. Histerestai. Se dice en griego. Comenzó a encontrarse en necesidad. Hay un vacío. A él le falta algo. Y le falta algo. Que le lleva a pensar. Esto ocurre siempre. La falta de algo es siempre capaz de suscitar interrogantes. Y es en medio de la desolación que empieza a comprender mejor a dónde puede ir. ¿Qué le faltaba? Ciertamente la plata. El dinero gastado. Pero también el alimento para vivir. Pero también le hacía falta alguien cercano. Alguien que lo alimentara. No solo dolía el estómago. Dolía el corazón en la soledad. El texto dice que no había alguien que le diera las alcarrobas. O sea, resuena la palabra nadie. Nadie se las daba. Ese nadie duele. Es el hueco de una soledad. De una ausencia. La carencia es total. Y esta desolación saca a flote esa necesidad de reconocimiento y de atención que tiene todo ser humano. Necesitamos de otros. Y cuando esos otros desaparecen del horizonte, uno queda desolado. Sin los otros, se camina, se entra en la soledad de la muerte. ¿Y qué ocurre entonces? Versículo 17. Este joven entra en sí mismo. Sumido en condición degradada, igual o peor que los animalitos que cuidaba, el joven comienza a tomar conciencia de su propia situación. Entró en sí mismo. No se puede hablar todavía de conversión. Pero hay un primer paso, eso sí. Las ganas de decir, ya está bueno, basta. Basta con esta situación de hambre, de soledad, de desolación. Y la parábola nos permite escuchar los pensamientos de este joven. Él piensa cómo podría dar marcha atrás, cómo podría volver atrás. Recuperar parte de su condición de antes cuando estaba en la casa. Al menos una parte. No piensa volver como hijo, no se lo merece, considera él. Pero por lo menos que el papá le dé algo de comer. Será un sirviente y así asegurará su alimento. Mejor en casa como sirviente que aquí como un cerdo. Lo que tiene en mente es la condición de los sirvientes que él tuvo en su casa. Y conocemos el libreto. El libreto que lleva preparado para aplacar la posible ira de su papá. Para ser readmitido en casa. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Hay una ironía. Aun cuando habla de pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que lo mueve no es el amor a su padre. Sino solo el interés personal. Lo que le duele ahora es el estómago. No la herida que le ha causado a su papá. Y en este punto es que se da el giro de la parábola. Ocurre de repente lo inesperado. Comienza un viaje lleno de sorpresas. El trecho luminoso de esta historia. Mucho más importante que el tenebroso de la ida. Por fin, el hijo llega a conocer a su papá de una manera diferente a como lo había conocido cuando convivía con él. Y es importante notar en la parábola dónde se sitúa el punto de vista. El hijo menor piensa que su padre lo va a hacer rendir cuentas por sus fechorías. Por eso viene humillado. En cambio, se encuentra con un papá que corre a su encuentro movido por ese estremecimiento interior que la Biblia llama misericordia. En griego, esplagnizomal, que traduce el hebreo rajamim, el estremecimiento del útero de la madre. Y llevar al otro por dentro. Y estamos en el versículo 20. Explota la misericordia del padre y se vuelve protagonista. El hijo venía con la idea de asumir su error, que ya es mucho, convirtiéndose en un esclavo más en la casa de su padre. En cambio, el papá lo viste con su ropa de hijo. Le devuelve la dignidad que le corresponde, dice el versículo 22. Por cierto, el texto griego refiere un stolentem protem. El adjetivo protos significa el mejor. Estamos hablando el mejor vestido, pero también el primer vestido. No es que el papá le mande a comprar ropa nueva. No, 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 no. Se da a entender no tanto un vestido nuevo, sino protos. El primero, el primer vestido. El que tenía en casa y que le distinguía como hijo. Esto es significativo. Y conocíamos, ¿se acuerdan? El libreto, en el ensayo, cuando estaba delante de los puercos, ¿verdad? Ahora podemos notar que el papá no le deja decir todo completo. Versículo 21. Le admite el reconocimiento del pecado, pero no la penitencia que él quiere imponerse a sí mismo. Dios recibe el pecado, pero la penitencia la pone él, no nosotros. Y el hijo quería ponerse la penitencia. Trátame como uno de tus jornaderos. El papá no deja que lo diga. Es el papá quien decide cómo proceder. Y no lo va a tratar como un esclavo, sino como un hijo. Y la cosa va más lejos. El hijo, vimos, venía dispuesto a llorar y a humillarse. Y en cambio su papá le prepara un banquete de fiesta, haciendo matar el ternero cebado. Versículo 23, tal detalle. El que viene a ponerse a los pies de su papá como un penitente, resulta buscado, abrazado, besado, vestido con vestido de hijo, con anillo y con sandalias. Todo indica que el padre no examina si el hijo viene con verdadero arrepentimiento. Simplemente lo recibe con los brazos abiertos. No lo deja hablar. Lo abraza con fuerza. Le impide los gestos penitenciales y expiatorios. Y de esta manera le muestra la gratuidad de su perdón. Tal como había profetizado Oseas. ¿Se acuerdan? Oseas, capítulo 1, versículo 12, capítulo 11, versículos 8 al 9. Dios sigue amando a su pueblo, mientras su pueblo se prostituye. Y cuando puede, lo abraza y lo acoge. Pues sí, este era un padre diferente. Un padre diferente de como lo había conocido el hijo menor cuando estuvo antes en la casa de la que había salido huyendo. Es como si este descubrimiento lo resucitara. Como si lo pusiera de nuevo en pie y le diera la posibilidad de una vida nueva en comunión con un papá que no hacía sino amarlo. Y la parábola podría terminar con la frase del versículo 24. Y comenzó la fiesta. Y se pusieron a celebrar. Este es el final feliz de toda historia. En este caso se trata de la experiencia que el hijo menor hace del rostro del padre, rostro de misericordia, amor fiel que nunca falla, amor que no se acaba a partir del pecado. Pero, pero no. La parábola no termina aquí. Falta lo más importante. Esta parábola es una secuela. Están de moda las secuelas. Lo vemos en las series de las plataformas de televisión. Esta es una secuela. Le falta un episodio. Y el final, de todas maneras, quedará abierto. No será un final ni feliz ni infeliz. Lo uno o lo otro dependerá de la respuesta que nosotros, los lectores, le demos a las palabras finales del padre. Vamos para allá. Ahora, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que llevó a Jesús al principio a contar esta parábola? Versículos 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas. Fue la crítica despiadada de los escribas y fariseos, las autoridades religiosas, porque Jesús tenía trato con publicanos y pecadores y comía con ellos, que es el equivalente de una fiesta. Como el hijo menor, los pecadores, ahora veamos la correlación, como el hijo menor, los pecadores serán invitados a conocer el verdadero rostro de Dios y, por lo tanto, a sentirse perdonados hasta la conversión. Ellos se parecen a la primera parte de la parábola. Pero ante Jesús estaban también los que se consideraban justos, justos y buenos. Y desde esta posición se consideraban autorizados para criticar, para juzgar. Y es para ellos, para ellos, que Jesús cuenta la última parte de la parábola. Porque ellos son los que se parecen, no al menor, sino al mayor. Al mayor que permaneció fiel en casa y que se permite criticar al papá por la manera como ha recibido a su hermano, a este hermano disipado, que ha regresado a la casa. Retomemos la parábola. Entra en escena el hijo mayor, el que asume una actitud arrogante, de incomprensión, ante el comportamiento misericordioso del papá. Vamos a ver los versículos 25 al 32. Aparece en escena regresando del campo donde estaba trabajando. Y aquí vemos su fidelidad, su obediencia, su esfuerzo por agradar al papá. Y cuando llega a la distancia, escucha la música que proviene de la casa y pregunta cuál es la razón. Y un criado le explica cómo han ido las cosas. Versículo 27. Tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho matar el ternero cebado porque lo ha recuperado sano y salvo. Y entonces el hermano mayor se pone rabioso y decide no participar en la fiesta. En una fiesta que él considera injusta. Injusta para él. Y se queda afuera. Y ahora miren el detalle. Es el padre el que vuelve a salir. Había salido a buscar al menor. Ahora sale a buscar al mayor. Sale por segunda vez. Al encuentro del mayor. Le ruega, le ruega que entre para compartir la alegría por su hermano que estaba como muerto, pero que ahora es un hombre, un hombre nuevo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido. Y lo hemos hallado. Pero los argumentos del padre parecen inútiles para este hermano mayor. Las palabras del papá lo irritan todavía más. Y se refiere a su hermano con desprecio. Ese hijo tuyo, dice él. Ese hijo tuyo. Y hace un parangón entre la manera como el papá ha tratado al menor y como trata a él el mayor. Él sigue pensando que es una injusticia. Porque a él que se ha portado bien, que no para de trabajar en la hacienda, como se acaba de recordar, no le han dado ni un cabrito para divertirse con sus amigos. En cambio, el papá manda a matar para su hermano sin vergüenza el ternero cebado. para este que devoró la fortuna con meretrices. Lo dice en el versículo 30. En pocas palabras, dice el hermano mayor, ¿cuándo fue celebrado alguna vez el haber permanecido obediente y fiel a tu lado, papá? ¿Por qué al que se porta mal le haces fiesta? No es justo. Bueno, cualquier lector se da cuenta de que se trata de una excusa ridícula, infantil. Es claro que el mayor, a pesar de haber permanecido cerca de su padre, en realidad no lo conocía. Tampoco él lo conocía, ni el menor ni el mayor. Siempre había estado en casa en obediencia. Pero, en realidad, su corazón estaba en otro lado, como ausente. Nunca había leído el corazón de su papá. Nunca había confiado en su papá. Y no había aprendido nada, nada de él. Y por eso lo recrimina. no conocía realmente a su padre. Por eso el papá se lo tiene que revelar en el versículo 31. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es como si le dijera, oye, podías llevarte libremente un cabrito, todos los cabritos que quisieran son tuyos, para hacer fiesta con tus amigos. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Me tenías miedo? Y el papá explica finalmente el porqué de su comportamiento inaudito. Versículo 32, final de la parábola. Era necesario celebrar y regocijarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Este es un papá, permítame que lo subraye, es un papá que ama la libertad de los hijos, que la provoca, la espera, la festeja, la sufre también. Un papá que corre al encuentro de los dos hijos, porque tiene prisa en sanar sus corazones, en cambiar los dolores en abrazos, de llenar el vacío de sus corazones, que es la raíz del pecado. Él había perdido los dos y para perder un hijo, para el papá perder un hijo, es una pérdida infinita. Y no sabemos al final cuál fue la respuesta última del hermano mayor, ¿entró o no entró? Esta es una historia abierta, quedan los puntos suspensivos para que cada lector, tú y yo, le agreguemos la conclusión. el efecto de la parábola es este. Bueno, ¿y qué responderías tú? Pero bueno, concluyamos retomando, retomando el recorrido que hemos hecho. El trasfondo de la historia es el de dos hijos que tienen una mala relación con su papá. Eso, los dos lo tienen en común, ya lo vimos. ninguno de los dos parece conocerlo realmente. Por su cuenta, cada uno se va. El que se va lejos y el que se quedó pero que tampoco está. Conocimos la historia en la primera parte del que se fue lejos y en la segunda parte del que se quedó pero con el corazón ausente. Pero en el centro está el papá. El papá inicialmente incomprendido pero finalmente revelado. Les abre el corazón a los dos. Esta, esta es la parábola del amor frustrado de un papá que amó hasta el extremo, que se dio de manera total y gratuita y a quien en cambio cada uno de sus dos hijos veían más bien como un patrón. le tenían miedo. Ambos sufrían de la misma carencia. No habían experimentado a fondo la paternidad, su corazón y por eso ambos se le revelan. Ambos se comportan como contestatarios y esto es lo que ocurre, lo que ocurre también cuando el padre es Dios. sobre él proyectamos nuestras imágenes y nuestra idea de la justicia y esta se vuelve el objeto de reclamaciones y de la misma forma ocurre, digámoslo, de la misma forma ocurre en las relaciones entre padres e hijos en este mundo y también incluso al interior de las comunidades cristianas. Mucho reclamo. El objetivo de esta parábola es hacernos cambiar la imagen que tenemos de Dios, conocer a ese padre, a ese papá Dios revelado por Jesús en sus enseñanzas, en sus oraciones, pero sobre todo con su comportamiento con el pecador. Jesús narra con su praxis de la misericordia considerada escandalosa por los fariseos y por los catequistas, los maestros de la ley. Él muestra cómo es el corazón del padre Dios y esta revelación de Dios le va a costar la vida. Pues sí, lo que marca la diferencia es, queridos amigos, es que el amor de Dios padre nos desborda, nos precede, siempre está en acción, no se deja encajar en nuestras medidas angostas, estrechas, mezquinas, no se contradice a sí mismo porque él es fiel y misericordioso. Este es un papá que no echa en cara la agresión sufrida, sino que simplemente ama y de qué manera. Y yo pregunto, ¿y nuestro amor como es? Como les ocurre a los dos hermanos, en realidad no conocemos el amor del padre, no entendemos su divino corazón. ¿Cómo es ese corazón del padre? Cuando vuelve el menor, el padre no se conforma con alimentarlo, quiere para él una fiesta con lo mejor de la casa, quiere restituirle toda su dignidad y autoridad como antes. Pónganle el anillo en el dedo. No lo expliqué, pero lo he explicado en otras ocasiones. Póngale el anillo, dignidad y autoridad. No hay reproches, no hay remordimientos, no hay reclamos ni acusaciones, al menos no de parte del papá. El padre que sale a buscar al hijo mayor, al hijo mayor que se siente infeliz, que tiene el corazón arrugado, que tiene más corazón de esclavo que de hijo. El papá le abre el corazón suyo, le explica, le insiste, le argumenta. Y es aquí donde entendemos el corazón de Dios que no resiste pérdidas. Y frente a esta misericordia del padre hay un llamado a la conversión. La conversión es para los dos hermanos, los dos, tanto para el que se fue, con una vida disoluta, como para el que se quedó aparentemente santo y obediente, pero no tenía el corazón del padre. El menor regresó, además, regresó más por conveniencia. ¿Qué pasó después de la manera como lo recibió el papá, mostrándole la grandeza de su amor? No lo sabemos. Con el hermano mayor también quedó un pendiente. el gran pendiente queda la tarea de no volver a decirle a su papá este hijo tuyo como quien se hace a un lado es tu problema no el mío sino decir más bien este es mi hermano así venga cochino es mi hermano por tanto contigo yo lo abrazo y esta es una tarea que nos espera a todos y todos los días afirmar que una persona sea hija de Dios es fácil todos los creyentes lo hacen porque es la doctrina correcta sin embargo es complicado mucho más complicado decir que esa persona que ha pecado siga siendo mi hermana y esta es precisamente la tarea Dios el Padre Dios se sale de la fiesta para venir donde cada uno de nosotros y suplicarnos di di que esa persona es tu hermana y podremos entrar y celebrar juntos la fiesta hagamos la lección divina de este texto recogiéndonos ahora en oración para volverlo a leer en nuestras propias Biblias que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día